Encuérdame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque es todo lo que hay dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor, porque es todo lo que hay dentro de mí, corazón, necesitas ser de ti. Encuérdame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Encuérdame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesitas ser amable. Encuérdame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. 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 Amén. ¡Dentro de mi corazón necesita de ti!